Hola amigos, sí, ya sé lo que estáis pensando, que raro que suba un vídeo un domingo, pero es que tengo una cosa muy importante que pediros. Veréis, dentro de 11 días es Nochebuena, y luego Navidad, y luego Nochevieja, y Año Nuevo, y Reyes. Hay mucha gente que va a pasar estas fiestas lejos de casa, lejos de la familia y los amigos, y se van a poner muy tristones porque están solitos. Entonces yo había pensado en grabar un vídeo con ventajas de pasar las navidades fuera de casa, pero pensé, ¿para qué lo voy a hacer yo y pegarme el curro cuando lo podáis hacer vosotros? Entonces, desde aquí os pido, encaradidamente, que me mandéis vídeos con razones por las que no está tan mal pasar las navidades fuera de casa. Pero ojo, vamos a hacerlo bien. Entonces, os pido 5 ventajas. 5, ¿por qué 5? Porque seguramente os vais a repetir, y para no tener un vídeo con todos diciendo lo mismo, pues os pido 5 motivos. En segundo lugar, por favor, sed breves, no me contéis vuestra vida, 5-10 segundos máximo, no necesito más. En tercer lugar, graben sus vídeos en posición horizontal. Y por último, me lo mandáis a charlotadas.gmail.com, ¿vale? Me lo podéis mandar por WeTransfer, sí, pesa mucho. Este vídeo está abierto a todos mis fans. A los españoles por el mundo, a los españoles por España. A los amigos de México me gustaría decirles que también pueden enviar sus vídeos. Che, boludo, si sos argentino, uruguayo, chileno, quiero ver sus vídeos también. Y por supuesto, amigos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, mándenme sus vídeos. Esto está abierto a toda Latinoamérica. Y lo más importante, compartid, porque si no compartís, esto no lo ve nadie, nadie graba el vídeo, no tengo nada que subiros en Nochebuena. Hasta la semana que viene.